¡Un día de no de amor! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Un día de no de amor! ¡Buenos días, buenos días! ¡Hoy te lo quiero decir! Bueno, mire, desde el principio yo siempre me sentí profundamente emocionado. Con el triunfo de la Revolución Sandinista creo que fue un hecho paradigmático en América Central que nos mandó un aviso muy importante de que las cosas se podían cambiar en un momento en que parecía que era imposible hacer desaparecer a los gobiernos autoritarios y represivos que habían existido en América Central. Y por supuesto, al iniciar nosotros los procesos de apertura democrática en nuestros países nos encontramos con un interlocutor válido en Nicaragua, que era el presidente Ortega y los dirigentes de la Revolución que nos permitieron pensar en que podíamos terminar con los enfrentamientos militares armados en América Central y proyectarnos hacia el futuro en un proceso político de transformaciones que deberían de resolver los problemas fundamentales de los países. Y ahora, 36 años después, se comprueba una cosa que yo siempre he considerado importante señalar y especialmente para que los pueblos de nuestros países no entiendan que 400 años de historia no se pueden cambiar de un día para otro, sino que tienen que ser procesos de mediano y largo aliento, pero que se tienen que mantener con objetivos claros y precisos y con un compromiso permanente que dieron origen a la lucha por las aperturas democráticas en América Central, pero que también nos deben de seguir manteniendo firmes en el propósito de que el objetivo del éxito político obtenido en la revolución ciudadanista y en otros procesos de apertura y en el proceso de paz era ir construyendo un modelo de sociedad que favoreciera a los pueblos por los cuales hemos estado luchando. Ex presidente, usted fundó, creó, impulsó el proceso de paz en Centroamérica con Jipula 1 y 2 y también participó el presidente Daniel Ortega en esa época. ¿Esa experiencia del presidente Ortega en ese proceso de paz? Cuénteme un poco. Yo creo que fue fundamental, es decir, si no hubiéramos hecho un acuerdo y hubiéramos coincidido Daniel y su servidor, el proceso de paz no hubiera sido posible y hubiéramos caído en la trampa que nos estaban poniendo las grandes potencias de una generalización del conflicto y una destrucción no solo de vidas humanas, sino que de la infraestructura necesaria para producir el desarrollo en el país. En Nicaragua se está viviendo una segunda etapa de esa revolución. ¿Qué ha escuchado usted o qué opina sobre el desarrollo que se está viviendo en Nicaragua en esta segunda etapa de la revolución? La apertura democrática abrió las posibilidades de que existieran críticas abiertas y libertad de prensa y opinión, libertad política para todos los que pudieran estar de acuerdo o en desacuerdo con los procesos políticos que se están viviendo. Pero el apoyo que nosotros hemos encontrado en los sectores populares y en las elecciones que han electo al presidente Daniel Ortega nos demuestra que se están consiguiendo exitosamente la comprensión de la población de que el proceso es difícil, pero que está caminando en buena dirección y en buen camino. Nosotros vemos los resultados no solo populares, sino que estadísticos de los logros que se han obtenido aquí en Nicaragua. Y tengo la impresión de que no solo en el sector popular, sino que también en los sectores empresariales y en lo internacional se está reconociendo definitivamente que se han logrado sentar las bases de un proceso que está transformando Nicaragua para siempre. ¿Usted qué opina sobre... Bueno, Nicaragua se enrumba a este desarrollo. Hay proyectos muy importantes como el Gran Canal Interoceánico, que no solamente va a beneficiar a Nicaragua, sino a todo el comercio mundial. ¿Qué opina usted como expresidente, como mandatario? Bueno, nosotros en Guatemala, en la Fundación Esquipulans, que yo presido, hemos planteado la necesidad de cambiar la visión tradicional de hacer pequeñas cosas en cada uno de los países. La única manera de crear, de poder hacer transformaciones profundas en lo económico y lo social, es planteando un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo que transforme la infraestructura de nuestros países y la convierte en una infraestructura adecuada para convertirnos en un centro de atracción de la inversión internacional. Esta visión que está dirigida a plantear la creación de una infraestructura moderna, necesaria y adecuada para el comercio regional y para el comercio mundial, implica el trabajo en grandes obras de infraestructura que realmente motiven y llamen la atención de los grandes inversionistas. Yo creo que el canal está en esa línea de pensamiento y teniendo, como lo he conversado con el presidente Ortega, a quien le he manifestado mi preocupación, cuidado con el ambiente, con la solución de los problemas sociales de las comunidades de una manera dialogada y propositiva, la obra se puede convertir en un gran ejemplo para toda América Central, de que estamos caminando en la dirección correcta, haciendo grandes inversiones en infraestructura que conviertan a América Central, que le den a América Central algo que siempre fue una visión de los grandes políticos que fundaron América Latina como Simón Bolívar, quien desde su carta de Jamaica, él decía que América Central para convertirse en una región verdaderamente estratégica en el mundo tenía que hacer dos grandes canales, lo decía ya en la carta de Jamaica y él mencionaba a Panamá y Nicaragua como los lugares para hacer esos canales. Esta revolución sativista sigue siendo ejemplo para América Latina y se habla también mucho, se destaca el liderazgo de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega. Es indudable que todo movimiento revolucionario requiere definitivamente un liderazgo que esté muy claro y que sea muy objetivo en cuáles son los propósitos y tener una visión de mediano y largo plazo. Y todos tenemos que reconocer que esa visión ha sido una de las cosas fundamentales del liderazgo de Daniel. Desde la construcción del proceso de paz, el mantenimiento y la firmeza que él tuvo para mantener al partido sandinista primero en una oposición bien hecha, desarrollada, en contacto sistemático con la población y ahora en la recuperación del poder para darle continuidad al proyecto que ellos han venido desarrollando. Yo creo que ese liderazgo es reconocido en América Latina por esta razón. Todos los presidentes hemos tenido críticas, pero nuestra tarea es escucharlas, analizarlas, seguir con nuestros propósitos en nuestro camino y por supuesto, si algunas de las críticas son objetivas y tienen algún sentido, pues escucharlas, tomarlas, corregir los rumbos que sean necesarios, pero seguir adelante en el proyecto histórico que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Lo lindo que es compartir con vos, si todos somos hermanos, la vida es más linda si nos amamos, si nos sumamos, todo es posible. Orgullo de mi nación, donde nací, donde crecí, orgullo y libertad, hagamos hoy revolución. Y como dijo la abuela, hay que aprender a escucharnos, la vida es más linda si nos amamos, si nos sumamos, todo es posible.